Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en un nuevo episodio de Recans Live Y bueno pues, en esta ocasión como Como saben Nos quedamos en esta parte Que estábamos en el portal Y ya íbamos a ir de regreso, así que vamos a regresar Vamos, vamos a regresar Así que bueno Esperamos a que Bueno ya, no me den el tiempo para decirlo Y pues, como saben Ya estamos de regreso del End Bueno, del Nether De nuevo me equivoco Y pues, como saben Tuvimos todas Eh, pudimos conseguir todas estas cosas Arena del Alma Una vara de Blaze Y, que más Ah mira, un poco de cuarzo Y ninguna cabeza de De Wither Y esto fue porque No teníamos arco Y la verdad que fue un gran fallo Ya que con el arco Hubiera sido muchísimo más fácil Ir por ahí en el En el End En el Nether Joder Y pues, sí Que cometí ese fallo Así que lo que Vine a hacer Fue a Hacerme un arco Y en este episodio No voy a ir de nuevo al Nether En este episodio Tengo pensado hacer Un poco de exploración Por fuera del mundo Y voy a anotar Las coordenadas Eh, quiero Voy a anotar Las coordenadas De, de aquí De mi casa Si es que puedo A ver Y mientras Quiero Ah bueno Ya tengo mi arco A ver Voy a hacer esto aquí O bueno Voy a intentar Desmemorizarlas Para que Sea más peligroso Por ahí Y así ya Me puedo perder Y Más acción A ver Ah, mi lápiz La azulí Lol Me lo quiero Bueno, es que no sé Si hechizármelo Así nomás O lo que necesitaba Era caña de azúcar No sé cuánta tenga ya A ver Primero que nada Antes de nada Antes de todo Antes de De nada O antes de todo Eh, yo voy a agarrar Estas flechas Ya tenemos el arco aquí Arena del alma La voy a dejar Esto también Lo necesito Dejar Así Esto así Esa madera Me la llevo Esto aquí Esto aquí ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? Un hacha A ver La hacha de la deje Aquí está Bueno Sí, aquí está Y ¿Qué más? A ver Esto lo voy a dejar aquí Agarrar Tres de esto Así Y así Y así Así What the fuck Eh Ah, que no me deje Dejarlo ahí Ah, ok, ok Es que me quedé Traumado con el Skyward Y como tiene ahí Las tres de la pizla azul Pues me quedé Traumado con eso Y pues Lelele A ver A ver Las coordenadas son X Menos ochocientos Treinta y cuatro Z Ochocientos Lo voy a dejar en A ver Lo voy a dejar en X ochocientos Z ochocientos Ese va a ser el número X ochocientos Ochocientos Va a ser el número El número de toda la vida Ochocientos Y ochocientos Hay que recordar ese número Así que Eh Caña de azúcar No sé cuánto tenga Voy a revisar Quedo que necesito Para hechizar a más niveles A ver Caña de azúcar ¿Dónde estás? No te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde está la caña de azúcar? A ver A buscarla aquí No he muerto ninguna vez Así que no 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 debería de haberse perdido Pero no está What the fuck? Desapareció No la puse en ningún horno Por equivocación No Ah La casa La teníamos que terminar Si la teníamos que terminar A ver Cómo está Por afuera Si la casa La teníamos que terminar Eh No la terminamos Así que Eso también sería Otro aspecto Solo que la caña de azúcar Creo que ya Ya se perdió What the fuck Eso lo tendré que revisar En otro Es que no sé Dónde está No lo veo A menos que Percepción No 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 está aquí Aquí tampoco está No la tengo en el inventario Y no hay ningún otro cofre A ver Voy a agarrar uno Voy a agarrar uno de caña de azúcar Y lo que voy a hacer Va a hacer A ver ahí No hay nada Lo que voy a hacer Voy a hacer esto A ver Aquí no No es que no está Simplemente eso Voy a poner otro cuadro más grande A ver si hay A ver Lo Está del mismo tamaño Pero bueno Ya cambió Así que Ya tenemos Otro Cuadro Diferente A menos que lo haya tirado En el nether Porque me lo haya llevado De equivocación Y eso la verdad Que me No sé No me gusta Pero bueno pues Vamos a ir de exploración Ahora sí que sí Eh Voy a llevar tierra Un poco de tierra Y vamos A la acción A ver Vamos A ver Un poco de tierra ¿Dónde? Aquí Un stack de tierra Para por si necesitamos No sé Hacer cualquier cosa Pues ya tenemos tierra Una pequeña casa improvisada Todavía recuerdo El número Que es 800 800 Así que Épico Ah La caña de azúcar Ya sé que pasó Que toda la que me daban La plantaba de vuelta Lo Sí, sí, sí Eso Yo no Yo no recordaba Así que Así que bueno Ya Ya no podemos Echarle la culpa A la naturaleza Mira aquí Hay caña Creo que la plantamos A ver Vamos 10 de caña Lol Qué bien Necesitamos Encontrar Algo diferente Eh Más caña de azúcar Eso sí Y cuero Creo que ya tenemos Ahí en En casita Y si no Pues también Lo que quiero Hacer En esta Búsqueda Es encontrar Eh Caña de azúcar Quiero encontrar Aprovechando Que aquí hay madera Vamos a agarrar un poco Ya que Ya se nos está acabando Y Pues Nos hace falta Quiero encontrar Caña de azúcar Para hacer libros Y así poder Hechizarme A más niveles Y pues Si puedo Levelear un poco Pues está Genial A ver Más madera Más madera A ver Más aquí Ahí La vamos a Eh Descraftear O no sé Cómo se podría decir Así que Vamos A la A la guerra Voy a Voy a aprovechar Al máximo Los cinco Filetes Que tengo Aquí En la mano Bueno Los tengo En el Inventario Aquí A ver Y también Si Podríamos Aprovechar Para Conseguir Más comida Ya que Pues Al parecer Lo que necesita Encontrar Ah Si también Es una Aldea Para conseguir Zanahorias Y todo ese Tipo de Cosas Nos vendría Perfectísimo A ver Comemos Ya se baja La comida En el 1.8 Al parecer Muy rápido Así que Eso también Es un aspecto Que Pero no Si sea Por la Versión Porque Paro No Corro Sin parar No sé Si sea También Eso Así que También Puede ser A ver Tú vas A morir Zombie Ahí Estamos Caña De azúcar Ahí hay Aquí hay un Creeper Al agua No Llegó al agua Al agua Patos A ver Vamos a Buscar Aquí Un poco Bueno La caña Vamos por la Caña de azúcar Mira Como esto Aquí nos puede Servir la tierra Para esto Ahí está Y vamos A Agarrar Esta cañita De azúcar Que está Aquí Ahí Lol Aquí hay más Caña Y ya Tenemos Dieciséis Genial Ya nos Sirve Para hacer Algunos Que otros Libros Muere Esqueleto Que más A ver Ahí hay Un esqueleto Que también Nos podría Servir Por sus Huesos Que también Vienen Muy bien Para hacer Crecer Zanahoria Si nos Tropea Un zombie O una Papa Así que También quiero Farmear Zombies Ahí A ver Porque nos Pueden Tirar Una Papa Y eso Nos Vendría Genial Nos dan Carne Podrida Ya nos Sirven Para comer Al menos Si nos Quedamos Sin comida Ya Pueden Servir De algo Ahí Está Vamos a Matar Otro Zombie Muere Zombie Al Ataque Miren Ahí hay Más Zombies Y Donde Más Hay A ver Me gusta La noche Porque así Puedo También Matar Mobs Y eso Hace Que Pueda Farmear Cosas Que dropean Como Huesos Los ojos De araña Y El hilo Que también Puede Hacer Falta Y Pues Si Encontramos También Animales También Nos Vendría Genial Ahí También Les Agradezco Mucho El apoyo Del canal Últimamente Ya Que Pues Estamos Creciendo Más Rápido Que Antes Y Eso Se Los Agradezco Muchísimo Ya Son Como No Se Cuantos Suscriptores Diarios Pero Ya Como En Al Mes Ya Ya Los Últimos Dos O Tres Meses Ya Subimos Alrededor De 600 500 Suscriptores Y Este Mes Unos 300 Suscriptores Así Que La Verdad Que Muchísimas Gracias A Todos Los Que Apoyen El Canal Día A Día Y También Quiero Aprovechar Para Mandarle Un Saludo A Pepino Gamer Que A ver Si Llegó A esta Parte Del Video Ya Que Es Suscriptor También Muy Fiel Que Pues Quería Que Los Durada Y Feliz Cumpleaños Ya Que Era El 13 De Marzo Creo Creo Que Si Solo Que No No Pude Saludarlo Los Otros Videos Porque Estaba Muy Apresurado Y Era Muy Noche Y No Pude Hacer Mucho Ruido Así Que Pues Un Saludo Para Ti Pepino Gamer Espero Lo que Tenía Un Feliz Cumpleaños Mira Hay Más Caña Azúcar Uy Lol Ya Pueden Crecer De De A 4 A ver O Eso Es Un Hecho Extraño A ver Ah Mira Aquí 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 A ver Es Que Creo Que En la 1.7 No Podían Crecer De Tanto Eh No 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 Si Me Esté Equivocando Y Si Creo Que No Podría Crecer Tanto Eh Ahora Creo Que Eso Es Un Cambio Que Que No Sabía O No Si Me Quedé Con La 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 Xbox 360 No 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 Tengo Ni Idea La Verdad Pero Yo Voy A Arreglar Estos Tres Arcos Que Me Dieron Ahí Y Ya Tenemos Casi Otro Arco Está Genial Uy, mira ahí tenemos otra espada LOL, se nos va a terminar acabando la espada de filo Mejor me voy a cambiar por esta de piedra Que tenemos aquí nueva Y pues nos quedan 102 usos De la otra LOL, aquí es una terrible caída Lo que también necesitamos serían diamantes Que no sé si hemos encontrado Tenemos algunos diamantes Pero nos Pero pues en futuros episodios Ya haré eso Ahora es de exploración 13 minutos de video A ver Pues como sabrán No sé si sabrán pero No, creo que no lo he dicho Los episodios ahora van a ser Alrededor de 20 minutos, antes eran de 15 Pero ahora serán de 20 Así que 20 minutos Para poder hacer más cosas Y pues Que nos alcance más el tiempo Porque Veía que los episodios de 15 Casi no podíamos hacer nada Máximo una cosa Y pues Ahora ya con 20 minutos se hace más Que con 15 Y pues Y pues ahora yo creo que 20 minutos No está tan mal Se me hace una Un tiempo Un tiempo bien Porque ya Yo me aburro Yo vi dos de 15 Y 20 minutos De De alguna serie De otro youtuber Pues Casi siempre Si los veo Ya cuando son de 30 o 40 minutos A veces los veo A veces los dejo a la mitad Como en unos 20 25 minutos Porque Me termino A veces aburriendo O simplemente No tengo tanto tiempo Así que yo pienso Que unos 20 minutos Está 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 muy bien A ver Vamos a matar Unas cuantas gallinas Aquí muchas Madre gallina Lo siento A ver Y pues No sé Que piensen ustedes Me pueden decir En los comentarios Cuanto tiempo Les gustaría A ustedes Que fueran Los capítulos Y ya yo veré Eh Cuanto tiempo Quieren que sean Y pues Si la mayoría Me dice que 15 minutos Pues lo hago de 15 Y si me dicen De 20 Pues lo hago de 20 Y así Se resuelve Todo el problema A ver Estoy viendo Todo muy 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 seco Este mundo Está muy marchito Creo que ya voy a tener Que comer carne podrida O O cocinar El El pollo Este que tengo aquí Miren Batalla de arcos Batalla de arqueros Eh Que me Me di una flecha Y me hizo que me moviera Ahí está Ahí Bien Mmm Voy a tener que comer carne Podría Uff Pues Lo que Quisiera encontrar Sería un Un desierto Para encontrar Ahí fortalezas Y con eso Encontrar una montura Y O Y también ahí Se puede encontrar Mucho Hierro Diamantes Etcétera Así que Lo que necesito ahora es O una aldea O Un desierto O si no Eh Y ya Si encuentro Eh La aldea Eh Plantar Las zanahorias Y todo eso Que me Den Y en el caso De que encuentre La fortaleza Esta del desierto Para encontrar Diamantes Y todo eso Y tenete también Que te dan Con eso Eh Por un caballo Tratar de buscar Un caballo Y ponerle montura Si es que nos dieron Así que Ahora lo principal Aldea O fortaleza O desierto Y pues Lo secundario Ya sería Plantar Zanahoria Y eso No me voy a ir Con las manos vacías De aquí Eso si Eso si lo tengo claro De aquí no me voy Sin las manos vacías Si en este episodio No encontramos nada Pues en el siguiente A ver El tema De la explosión Mira aquí Calabazas Flor pues Calabazas No está mal Ya quiero salir De este bioma Asqueroso Quiero encontrar Un desierto O algo así A ver Voy a agarrar Estas calabazas Que creo que ya Teníamos calabazas En casita Miren aquí Hay más caña de azúcar Bien Nos viene genial Vamos a desvirar esto Tenemos una antorcha Uno de trigo Cinco de lana Ah no Bloque de cuarzo ¿Por qué no dejé El bloque de cuarzo? Vamos a Bueno nos quedan Esto la tiramos Como estiramos Bueno eso Ahora mismo eso Podemos agarrar calabazitas Vamos a quitar Estas calabazas Todas Que nos pueden venir bien Para hacer comidas O iluminar nuestra casita No sé qué más A ponérsela Para los enderman Así que no está mal Mmm Lord Si un sonido ahí Ruido todo Tétrico Y pues ya 19 minutos Y no encontramos Casi nada La verdad Así que me Estoy muy defraudado Con esto No No Porque no encontramos Nada Aquí no hay nada 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 ¿Ahí hay algo? A ver Vamos a ver Si por allá Ay pues aquí hay caña de azúcar Eso sí Tengo en cuenta Bueno pues caña De caña de azúcar Yo creo que ya no nos va a hacer falta Porque Con la que tenemos Yo creo que tenemos sobrado Para Hacer libros Y para Plantar algunas Así que de eso Ya no Hay problema Eh No ha sido una búsqueda Que nos haya dado tanto Hemos considerado algunas cosas Calabazas Cañas de azúcar Eh ¿Qué más? Esto Plumas Pues Algunas cosillas Huesos Y eso Así que a ver ¿Qué coordenadas estamos? Bueno ahí están Yo recuerdo que es 800 800 De hecho era 830 Y 860 Así que No De eso no hay problema Así que pues Yo creo que lo voy a Venir dejando ya Ya que llevamos ya 20 minutos 20 minutos Y medio Así que voy a comer Aquí carne podrida En el siguiente Voy a tener que calentar El El pollo Porque Me parece ya está muy Ya Ya se nos está acabando La carne podrida Así que yo creo que Lo voy a venir Terminando por aquí Quiero salir de ese bioma Antes de terminar el capítulo ¿Por qué no? Porque es puro De este bioma El lado Lo Es que está lleno De este bioma O no sé si Ya los Mundos Sean más Grandes Y por ese Hecho Ya los biomas Son más grandes El mundo Es más grande Y por eso Ya los Biomas Son Ya este Los expandieron Quizá Así que bueno Pues Espero que les haya gustado Este nuevo episodio De Reckans Like Bueno ya lo vieron Ya después Subiré otro episodio Así que nada Pueden dejar su like Comentar Que les ha parecido Este video Comenten Lo que Quieren Que sea De largo Este Los Episodios Y pues Nos vemos Hasta el próximo Video Adiós Chau